Que es un tema que además de este remix que le da una super exposición más grande a Green, es un tema que ya la gente había aceptado, ¿me entiendes? Sí, por eso es que se hace el remix, porque es un tema del solo que la gente aceptó un reggaetón, que él tampoco ha tirado mucho reggaetón. Él ha sido un artista que la gente consumió más en trap, pero en realidad él le mete muy duro reggaetón. Y por eso fue que también los DJs de las discotecas apoyaron muy bien el tema, siempre lo estaban sonando en todas las discotecas de Puerto Rico. Y eso fue que una cosa llevó a la otra, ¿entiendes? Cuando el mic no le escucha el tema, me gusta eso, vamos por encima, te monta, dale, me voy a mentar porque me gusta. Y cuando yo lo escucho, ¿entiendes? Que las cosas pasaron de corazón, no pasaron ahí como que, mira, maricón, tienes que grabar esto, dale, boom. No, ellos, salió de ellos grabar en el tema. Exacto, sí que no hubo, que no fue un tema que se fue, eso fue un tema que salió. No, eso fue el tema, me gusta, me gusta esto, dale. Para el video, fueron ahí, todo papi, ahí todo. Están apoyando el tema, si tú has visto las redes de los dos, desde ayer ellos están subiendo. Porque tú sabes que también la gente graba con los chamaquitos y no suben los posts ni nada, ¿entiendes? No, exacto, la gente se entera que salió el tema por el mismo chamaquito, no se enteran por las redes de los artistas. Sin parar, desde ayer están subiendo, hoy están subiendo, todo el mundo está apoyando, ¿entiendes? Acho, qué duro, qué duro. Eso es algo bien importante, tú acabas de decir algo bien importante y es que a veces la gente se enfoca en querer hacer featuring, en que si hago un featuring me voy a pegar, que si no hago un featuring me voy a pegar y en realidad eso es bien relativo. O sea, hay veces que tú puedes hacer un rime o hacer una colaboración y el artista quizás no te apoya el tema y la gente, hay mucha gente que no se entera del rime o no se entera de la canción y eso es algo bien importante que debes de saber los talentos nuevos y los que están, tú sabes, haciendo su vuelta, que es más cabrón cuando pasa así, que el artista le corre el tema. Tú lo habías comentado en un podcast de Benny, que era más importante como que vibrar con el artista antes que como que, ah, este, tira para mi tema, ¿cuánto es que va a salir? ¿me entiendes? Que es más importante esa parte de tu poder, este, conectar con el artista. Claro, la amistad, pues siempre va, si tú no puedes estar, acuérdate, la música es un wave, son vibras, ¿entiendes? Exacto, exacto. Lo que tú traes, tú lo haces por compromiso, se va a escuchar por compromiso, si tú lo haces de corazón, se va a escuchar de corazón, ¿entiendes? Exacto, exacto. Esta es la vuelta, más Gris se lleva súper bien con Mayer y con Jun también, ¿entiendes? Ya. Que fue una buena combinación, más los dos son, eso lo hicimos, salió sin planear, pero mucha gente me ha dicho, ya lo que dura ese Rimi, porque es como que la generación, Jun y Mayer de la generación del 2016, y verlos de nuevo juntos ahí, le da como que nostalgia a la gente y le gustó mucho por eso también. Sí, porque literalmente hace tiempo que ellos no hacían como que un junte, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Que no es una combinación que está como que quemada, ¿me entiendes? Hay mucha gente que quizás consigue una combinación y se quema. Sí, sí, así mismo.